Déjame ver si yo puedo ir a la mesa, ya no sé. Puede ser que el modo esté un poco lento y ahí se produce, te celas un perrito que dice que el perrito se ha mordido tu tarea. Es cuando tienes el internet un poco defectuoso, digo yo. Bueno, mis amores, vamos a iniciar la clase. Voy a presentar el taller para que lo tengas a mano, sí, y comenzar a trabajar en el mismo. Yo necesito que ustedes tengan este taller, ¿sí? De razonamiento lógico. Lo tengo. Ya, vamos a trabajar estos ejercicios, ¿sí? Si los alcanzamos a terminar todos como actividad de clase, genial, si no te tocará irlos a terminar a tu casa. Mira, a ver, son cuatro problemas. Mi, mi, ¿y estamos hablando? ¿Tenemos que ver? No, no, tratemos de terminarlo todo hoy mismo, ¿sí? Entonces, tenemos cuatro ejercicios, ¿sí? Que es con los que vamos a trabajar en este momento. Me voy a ir a la diapositiva donde se amplía más la imagen del... Ok, mis chicos. Ya. Muy bien. El tema es resolución de problemas. La destreza es... Lima, por favor, lee la destreza. Desactiva tu micrófono. Buenos días, mi. Buenos días. Resolver y plantear... Pues, ¿qué están haciendo? ¿Qué reacción en el supo? ...de razonamiento lógico. ¿Qué interpretar la resolución dentro del contexto del problema? Muy bien, gracias, Lima. Mire, ustedes aquí en séptimo, desde sexto, quinto, ustedes son capaces ya de resolver problemas sin necesidad que nadie lo ayude, ¿sí? Usted ya está en toda esa capacidad de resolver estos problemas y también menciona que usted también puede crear, usted puede plantear sus propios ejercicios matemáticos y buscar el proceso más adecuado, ¿sí? Ahí vemos a los niños. Mire, para desarrollar problemas nos podemos basar en formas numéricas de operaciones. Podemos ayudarnos también con herramientas. Esta es una herramienta no tecnológica como es el ábaco, herramientas tecnológicas como es el internet, como es la calculadora, bueno. Pero nosotros podemos hacer uso de todos esos mecanismos para poder resolver nuestros problemas. Te voy a enseñar en este momento seis buenos consejos que tú debes seguir cuando se planteen un problema. El otro día yo les puse un problema de las chompas y las mamitas, ¿a mí qué no pueden hacer el problema? No es que no pueden. No tienen una buena interpretación. Para resolver problemas, usted no necesita que las miles le ayuden, porque el problema que te planteo hoy no es el mismo que te pueden plantear de otra manera. Entonces usted tiene que seguir seis buenos consejos para el momento de resolver, para que desarrolles tu parte de razonamiento. Cuando usted es capaz de entender, de comprender, de efectuar y encontrar la respuesta a un problema, decimos que está usted haciendo un razonamiento lógico porque piensa, y un razonamiento abstracto cuando usted piensa, y lógico cuando lleva el proceso con operaciones matemáticas, ¿sí? Entonces por eso nuestra clase de hoy es resolución de problemas. Aquí nos plantean un problema. Mira, dice, Juan tiene 19 años, su hermano Luis tiene dos años menos, Lola, la hermana mayor, dobla la edad de Juan, la edad de los tres hermanos juntos coinciden con la del padre. ¿Sabrías decir qué edad tiene cada uno? Imagínate. Nos ponen tantas palabras, pero es la interpretación. Aquí nos van a dar los consejos, cómo esto que parece un problema tan complicado, en realidad es sencillo, ¿sí? Vamos a escucharlo. Resolver cualquier problema matemático puede resultarte más fácil si sigues estos sencillos consejos. No veo nada. Alguien gritó que no se ve nada. ¿Es verdad eso? Es mentira, es mentira. ¿Quién cree que no estaba viendo nada? No sé, es un niño loquito. Por favor, mire cómo hicieron interrumpir el S porque yo creí que es verdad que el video no se estaba viendo. Ya, ponga otra vez y van a escuchar los seis consejos, las seis recomendaciones. Entender. Entiende lo que está escrito. Para ello es muy posible que tengas que leer varias veces el enunciado, subrayar lo más importante, reflexionar sobre lo que lees, e incluso repetirlo en voz alta. Resumir. Ahora debes resumir por escrito los datos fundamentales del problema. Es decir, los datos que te dan y aquello que te piden. Elaborar un plan. Ahora hay que pensar un plan en el que dejarás claro qué pasos vas a seguir, qué cálculos vas a realizar y en qué orden para llegar a resolver el problema. Si lo necesitas, escribe tu plan con tus propias palabras. Acción. Ahora debes llevar a cabo tu plan. Paso a paso. Y con mucho cuidado con los cálculos. Sé ordenado. No te precipites. Respuesta. Es el momento de escribir la respuesta completa y clara en una zona destacada de tu hoja. Repasar. Antes de dar por finalizada la resolución de un problema, debes repasarlo todo por si se te ha escapado algún detalle o por si has cometido algún error de cálculo. Racionaliza el resultado preguntándote ¿Es lógico? Recuerda. Si sigues estos seis consejos, resolverás con facilidad cualquier problema matemático que se te plantee. entender resumir elaborar un plan pasar a la acción determinar la respuesta y por último repasar. no si o Entonces, mire, como muy decía muy claramente, lo importante es leer el problema. Si no lo comprende la primera, releerlo. Resaltar las palabras más importantes. Puede ser que hayan términos que ustedes conozcan, entonces ahí es necesario tener un diccionario para buscar esos términos nuevos. Algo importante que decía, orden. Usted no puede trabajar un poquito por aquí, un poquito más allá. No, 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 usted tiene que tener una secuencia. Entonces, el método que nosotros estamos aplicando ahora es el método de Singapur para la resolución de problemas. ¿Sí? Entonces, vamos a compartir, vamos a trabajar. Creo que en las grandes no puedo. Ahí se me mueve mucho. Voy a trabajar en más pequeño. A ver, una parte sí lo vamos a hacer aquí. Ok. Mire, yo por eso a ustedes, este mía, por favor, pongan atención a la clase, ¿sí? Este, yo les decía a ustedes, mire, yo en todo yo ya les puse una graficación para que ustedes tengan una idea de lo que estamos tratando, de lo que vamos a trabajar. Este, por favor, este, Analia, desactiva tu micrófono, mija, y lee el problema. Mis, mis, dígame. Eh, eh, esto es lo primero, eso es lo primero, mis. Sí, eso es lo primero. Ahora, dejemos que Analia lea el problema, ¿sí? En la escuela existen cuatro cabellones de aulas. En cada cabellón hay cuatro aulas y en cada aula tiene cuatro ventanas. Para celebrar Navidad se colocan cuatro botas navideñas, cada una de adornadas con cuatro bombillos. Calcula cuántos bombillos se necesitarán para todas las aulas de la escuela. Muy bien, Gisela, apaga tu micrófono. Exactamente, mire, pabellones son los edificios que hay en la escuela. Imagínate los niños. Nosotros nos ubicamos en un pabellón, dice. Que la institución tiene cuatro pabellones. Tenemos el de al frente, tenemos el que estaba en los chiquitos de escuela, en el que estábamos nosotros, y el que iba de bachillerato. Imagínate los cuatro pabellones. Esos son los pabellones. Hay cuatro pabellones. Eso yo sí les pediría que ustedes ya vayan resaltando. Como decía hace un momento, para desarrollar problemas, aquí me voy a ir a la otra diapositiva. ¿Quién no está en cuenta? Ya. Decía hace un momento que nosotros, para desarrollar esto, lo que tenemos que hacer es reconocer las palabras, los datos. Entonces, tenemos como primer reconocimiento la palabra pabellones, ¿sí? Vamos a pintar la palabra pabellones. Me parece que algo que resalta bastante la palabra pabellones. Dice que también, dice, en escuela existen cuatro pabellones de aula. En cada pabellón hay cuatro aulas. Este también es un dato importante. Vámoslo subrayando, vámoslo pintando para los que tienen este... Ya, eso no hay. Solamente hay las aulas. Muy bien. Dice, en cada aula tiene cuatro ventanas. Dato importante de las ventanas. ¿Alguien estaba diciendo, Miss, qué le sucede? ¿Cuál es la angustia? Dígame. Yo, mire, que los que no tienen el taller, copiamos eso. Claro, ya saben. Por eso se les coloca. Yo el día, yo el día sábado, no solamente los coloco en el Edmudo, sino que también se los mando por WhatsApp. Para que si ustedes no tienen para descargar con tiempo, estén escribiendo. Después se hace el tarde. Bueno, seguimos. Dice, datos importantes. Ya la amiga ya leyó. Primer paso para analizar un problema. Segundo, reconocer datos importantes. Vemos que datos importantes tenemos la palabra pabellones, la palabra cuatro aulas, cuatro ventanas, cuatro botas, cuatro botas navideñas. Y también tenemos como dato importante que en cada bota hay cuatro bombillos. Miren los bombillos. Vamos a hacer que estos son los bombillos. Uno, dos, tres, cuatro bombillos. Yo en este momento, lo que estoy al marcar, estoy reconociendo datos. Cuatro bombillos. Dice que el primer paso es reconocer los datos. Yo ya tengo aquí mis datos. Entonces, tenemos cuatro pabellones. Ustedes lo escriben abajo. Cuatro pabellones. Ya encontré mis datos. ¿Qué más tenemos? Cuatro aulas. Cada pabellón tiene cuatro aulas. Cada aula, ¿qué más tiene cada aula? Cuatro ventanas. Cuatro ventanas. Cuatro ventanas. Muy bien. Y en cada ventana, ¿qué colocamos? Cuatro bombillos. Cuatro botas. Cuatro botas. En cada ventana, colocamos cuatro botas navideñas. Y cada bota navideña, ¿qué tiene? Cuatro bombillos. Cuatro bombillos. Ya. La segunda parte, ¿qué más tiene cada aula? El segundo paso es reconocer la pregunta que se me está haciendo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos bombillos se necesitan para las aulas del IA? Para todas las aulas del IA. Muy bien. La pregunta es esta. Perfecto. Esta parte de la pregunta la ubicamos más o menos por donde está el razonamiento, ¿sí? Ya. Es importante que ustedes reconozcan la pregunta, porque si no sabemos qué es lo que nos están pidiendo averiguar, no vamos a poder desarrollar el tema en sí. Entonces, sí, una de las cosas importantes es reconocer cuál es la incógnita, cuál es el problema en sí. Entonces, mi problema en sí es saber cuántas bombillas. Imagínese que usted es el que va a elaborar las botas, entonces usted quiere saber cuántas bombillas va a necesitar para hacer todo el montón de botas con las que vamos a decorar el colegio, ¿verdad? Ya. Entonces, razonamiento. Aparte de identificar la pregunta, tenemos que comenzar a ver qué operación ustedes creen que yo debo hacer para poder obtener esa aplicación. ¿Qué vas a multiplicar? Muy bien. Todos los pabellones, las ventanas. Ah, muy bien. Las botas. Ok, va a multiplicar los pabellones, las aulas, las ventanas, las botas y las bombillas. Y estos números tienen algo característico, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen de común? Que todos son cuatro. Todos son cuatro. Entonces, mira, ustedes me han dicho entonces que para hacer esto, uno de mis razonamientos es que lo voy a resolver mediante multiplicación. Resolver multiplicando todos los datos. Muy bien. Pero como yo me he dado cuenta, escucha, como yo me he dado cuenta que todos mis datos, mis ventanas, mis pabellones, mis botas, mis bombillos, mis aulas, todos tienen en común a un número. En lugar de multiplicar, ¿qué operación también podría yo hacer? Tomar. La potencia de sesión. Gracias. El que dijo división está totalmente errado. ¿Cómo va a creer que vamos a dividir? Si estamos diciendo que estamos aumentando, ¿cómo me va a decir? Hasta podía haber aceptado a los que dijeron suma. Pero ¿cómo va a decir dividir? ¿Dónde está el razonamiento ahí, mi amor? Muy bien. Para descubrir cuántos bombillos necesitamos, voy a hacer el proceso de multiplicación. Pero yo, al hacer el proceso de multiplicación, me doy cuenta que todos mis datos se repiten. Entonces, como muy bien lo dijo, no reconocí la voz de quién fue. Fue Mary, mis. Mary, muy bien, Mary. Eso. Entonces, yo también lo puedo resolver, pues, por potencia. Y ya lo vimos nosotros, potencia. Eso es lo maravilloso de las matemáticas. Usted puede aplicar otros procesos siempre y cuando esté en lo correcto. Pues, claro, no me va a poner una división, como hace un momento alguien dijo. No. El proceso, ya que me doy cuenta que voy a tener que multiplicar todos los factores y que todos esos factores son iguales, también lo puedo hacer mediante una potenciación. Entonces, resolver multiplicando todos los datos. o por medio, o por medio, o por medio, todo eso mismo me entra. La potencia. Mismo me entra todo eso. Mi amorcito. Mi amorcito. No puedo agregar una pita abajo para ti. Exacto. O sea, ahí también vemos parte del desarrollo de la inteligencia. Los seres humanos no nos tenemos que ahogar en un vasito de agua, en algo tan sencillo. Ya. Ahora, mire, nos vamos a la aplicación de la operación. Aquí déjame ver si yo puedo insertar, como yo no estoy como ustedes que trabajan en su cuadernito, en su taller. Este voy a ver si puedo insertar unas tablas, ¿sí? Si me permite insertar una tabla ahí, para no tener que escribir los números todos. No, donde quiero poner la tabla no me deja. Déjame ver ahí. Ahí. Para poder hacer el ejercicio de la potencia. No me deja. Déjame ponerlo igual. Déjame hacerlo pequeñito. Ahí. Ahí. Regresa. Bueno, no, no me deja. Voy a hacerlo de la otra manera. Bueno, ahora no me deja ni siquiera quitarlo. ¿Por qué no pueden dibujar tabla? Ya lo voy a hacer, pues es que igual tengo un poquito lento. Entonces, mire, lo podemos hacer de las dos maneras y está correcto. Primero, ¿cuál sería la base aquí? A ver, vamos a ver. Si vamos a desarrollarlo como potencia. La base, la base es cuatro. La base es cuatro. La base es cuatro y el exponente es cinco. ¿Por qué el exponente es cinco? Porque hay pabellones, jaulas, ventanas, botas navideñas y bombillos. Todos se repiten. ¿Quién está hablando? Y son cuatro. Mary y Asís. Muy bien, Mary. Aunque tú no lo creas, en este momento Mary está haciendo este razonamiento. Y que eso es lo que se pretende en estos casos. Muy bien. Mi base es... No me dejes escribir la potencia. Ya está cansada la máquina. Ay, sí. Mi base es... Mi base es... Sí, mi amor, se salieron los dos. Bueno, entonces usted va a ir trabajando ya en su hojita. Vaya avanzando. Para ustedes, pues solamente me va a indicar la respuesta, ¿sí? Entonces teníamos muy bien que la base es cuatro y vamos a contar los datos que se repiten. Como bien decía la amiga, tenemos pabellones, tenemos aulas, tenemos ventanas, tenemos botas navideñas y tenemos bombillos. Tenemos cinco datos. Por lo tanto, el exponente va a ser cinco. El exponente va a ser cinco. Cuatro a la quinta potencia. Eso es lo que nosotros vamos a tener en este momento que desarrollar. Entonces comienza a multiplicar, por favor. ¿Sí? Y aquí viene, mire, aquí se da lo que hace un momento también decía Oliver, me parece. Aplico potencia, pero sabemos que la potencia es el proceso de multiplicar. Mire, vea. Y se viene la multiplicación que también fue parte de nuestro razonamiento. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Se acuerda? Ya. Ustedes sí multiplican a partes. ¿Ya tienen la respuesta? Mil veinticuatro. Mil veinticuatro. Mil veinticuatro. Mil veinticuatro. Recuerde que yo voy a necesitar ver que ustedes tengan las multiplicaciones ahí. Dice que están utilizando calculadora, por favor, te necesito ver. Entonces, 1024, perfecto, entonces, 1024 es nuestra respuesta. Aquí están los dos razonamientos, lo hice mediante potenciación y aplicando procesos multiplicativos. Estoy trabajando por Word, ¿cómo hago las? Ahí mismo hago las... Yo estoy trabajando por Word y ya me salió lo de la potencia. Yo sí necesito que usted ponga una tabla de datos y comience a trabajar. Entonces, respuesta, ¿cómo responde un niño de séptimo grado? A ver, ¿cómo respondería usted? Ya no, Mary, ya no, Mary. Otro. Bueno, ¿cómo responde? Ya hemos hecho el razonamiento, hemos hecho los procesos, nos toca colocar la respuesta, una respuesta así, de niño de séptimo grado. Necesitan 1024. Muy bien. Exacto. Ahora sí, póngale su micrófono que parece que un hermanito está recibiendo clases y también se escucha la bulla hasta acá. Muy bien. Se necesitan 1024 bombillas para decorar las botas que se usarán en el... ¿qué dice? En la escuela, no dice colegio, en la escuela. Exacto. Usted siempre tiene que ver la pregunta y aprender a responder tomando la pregunta. Si no, no va a contestar 1024, ¿1024 qué? Pues no, usted tiene que, cuando le piden la respuesta en un planteamiento de problemas conmigo, usted tiene que aprender a argumentar su respuesta. Déjame ver que aquí hay una falta... Ay, se fue toda la palabra. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos ahora... Ahora tenemos este ejercicio que está aquí. Me va a ayudar a leerlo. Yo. Yo a mí, yo no puedo leerlo. Yo no he participado. Coronel Valer. Yo quiero. ¿Se escuchó? ¿Quién va a leer? Coronel, vamos, escuchamos todos. Yo a mí, he comprado una computadora de 1.500 y va a pagar en 6 cuotas. Igual, si la hacen una rebaja de 234, ¿cuánto tendrá que pagar en cada cuota? Muy bien. Muy bien. Vamos reconociendo primero los datos. Jaqueline Salazar. ¿Cuál es el primer dato que tienes? ¿Cuál es el primer dato? Que ha comprado 1.500. Sí, primero se tiene que subrayar. Espera, a ver, alto, 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 alto. ¿Quién está diciendo que voy a sumar? Todavía no se puede hacer el razonamiento hasta que usted no encuentre los datos. Mis, primero tienes que subrayar los datos. Ya, subraya los datos. Ya, yo no estoy subrayando, lo estoy poniendo acá abajo. ¿Cuál es el primer dato que impone Salazar? Estoy con Salazar nomás, el resto apaga el micrófono. Scar, le pon tu micrófono, mi amor. Yo, 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 yo. Ya le puse yo. Ya, ahora sí. Jaqueline. No es la vez. ¿Cuál es el primer dato, Jaqueline? Que ha comprado 1.500 computadoras. Incorrecto. Mira, ahí alto, Jaqueline. Está muy incorrecto. No te escucha lo que estás pronunciando. Dice que has comprado 1.500 computadoras. Y el problema no dice que has comprado 1.500 computadoras. Mía, ayúdala. Desactiva tu micrófono. Mía. Compró una computadora que costó 1.500. Ya, todavía no desactivas que voy a trabajar contigo. Eso. Primero es la compra de una computadora que cuesta 1.500 dólares. ¿Qué otro dato tienes, Mía? Va a pagar en 6 cuotas. Muy bien. Se va a pagar en 6 cuotas. Todas iguales. Muy bien. ¿Qué otro dato tienes, Mía? Una rebaja de 234. Exacto. Exacto. Tienes una rebaja de 234 dólares. Gracias, Mía. Puedes ponernos más ahora sí tu micrófono. Ahí está. Apagar tu micrófono. Eso es lo importante que usted tiene que hacer. Reconocer los datos. Hace un momento lo pintaba. Yo ya lo fui escribiendo acá para ganar un poquito de tiempo. Usted sí vaya marcando los datos. Lo importante es reconocer, mire lo que decía la compañera, que de comprar 1.500 computadoras, a decir que cada computadora cuesta 1.500, mire, la diferencia es total. Entonces, por eso se dice muy bien que cuando uno tiene un problema, primero hay que leerlo. Leerlo hasta comprenderlo. Una vez que se comprende, vamos extrayendo los datos. Tenemos computador de 1.500. La voy a pagar en 6 meses iguales. Pero el señor me dice, le voy a hacer una rebaja de 234 dólares. Entonces, yo quiero saber, ahora sí, viene el razonamiento. Cuando vamos a hacer el razonamiento, tenemos que tener claro algo. Algo, para poder razonar, debo tener presente algo. ¿Qué es ese algo que debo tener presente? ¿Quién me ayuda? La operación. Ya ve. Espere un momento. Antes de la operación, alguien lo dijo, sino que como lo... Perfecto. ¿Quién fue quien dijo eso? La pregunta. La pregunta. Arroyo. Muy bien, Analia. Exacto. Antes de decir qué operación voy a hacer, usted tiene que tener presente en la pregunta. Analia, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuánto tendrá que pagar ya las cuatro? Muy bien. Gracias, Analia. Gracias, mi amor. Póngale el micrófono. Exactamente. Antes de yo decir que voy a hacer tal operación, yo tengo que fijarme qué es lo que me están preguntando. Qué es lo que necesito saber. Qué desconozco. Para yo poder ahí sí decir, ah, ya voy a hacer tal cosa. Pero si usted no sabe, después lo hace mal. La pregunta es, ¿cuánto tendré que pagar en cada cuota? Ten presente que te van a hacer un descuento previo a eso. A ver, escucho propuestas. ¿Qué haría usted entonces para poder obtener esa respuesta? ¿Cuáles serían los procesos? ¿Los pasos? Dividir. 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 Ya. Perfecto. Pero usted no se pone los zapatos y luego las medias. Antes de dividir, usted tiene que... Dividir. Dividir. Exacto. Dividir. 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 Perfecto. Entonces, primero se resta. Primero se resta, muy bien. Primero se resta, primero se resta los $1,500, porque eso cuesta la computadora, vas a restar los $1,500 que cuesta la computadora menos, menos los 234 dólares que te van a descontar. Te dicen que le van a hacer un súper descuento de 234 dólares. Y luego, ¿qué vas a hacer? Cuando tengas la respuesta, ¿qué vas a hacer? Lo divido por 6. Dividir la respuesta dividido a 6. Muy bien. Luego, la respuesta se divide para 6, porque son 6 cuotas iguales. Mire, ahí usted ha razonado, ¿sí? En este momento, usted ha razonado. No es que se pone así a lo loco. Mira que comenzó diciendo, voy a dividir. No, pues, antes de dividir, usted tiene que saber cuánto mismo va a tener que pagar. Entonces, aquí sí, usted necesita hacer su operación vertical. Yo la voy a poner en vertical, yo la voy a colocar en horizontal, pero ustedes, yo necesito que ustedes desarrollen la operación en forma vertical. Entonces, yo voy a restar 1.500 menos 234. Vamos, están haciendo... ¿Cuánto les salió? Sí, yo tengo la respuesta. Yo tengo la respuesta. 1.266. 1.266. 1.266. 1.266. 1.266. Pero, como yo no tengo, en este momento, por la pandemia, me ha dejado chirita, 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 y yo necesito la computadora para que mi hijo y mi hijo esté recibiendo las clases vía Zoom, ¿verdad? Y entre la plataforma del modo, yo la voy a diferir. Los 1.266. ¿Alguien tiene una interferencia? Lo va a dividir. Yo lo pongo en horizontal, pero yo sí necesito ver. Así que la persona que está haciendo disque directamente de Word, va a tener que descargar y hacer los procesos matemáticos, ¿sí? Ya, entonces, 1.266 dividido para 6. 211, hija. 211. Muy bien. 211. 211, ¿ya vio? Si usted hubiese hecho de la otra manera, no le iba a salir esa respuesta. Es importante hacer los procesos correspondientes, paso a paso, ¿sí? ¿Cómo responde un niño de séptimo grado? ¿Cómo pondría la respuesta? A ver, vamos colocando la respuesta. Tienes que mirar la pregunta y en base a la pregunta, coloca la respuesta. Y yo sí la escucho. En cada cuota debe de pagar 211 dólares. En cada cuota debe de pagar 211 dólares. Muy bien, chicos. Exacto. ¿Pagaré o cancelaré o debo pagar? Debo pagar en cada mes una cuota de 211 dólares. ¿Puedo poner la palabra dólares o colocar el signo de dólar antes? Así se contestan. Muy bien, ya estamos. ¿Podemos ir al siguiente problema? Sí, ¿cómo no va el signo de dividir? Te van a insertar, mi amor. Insertar y te pones donde dicen símbolos, donde está un pin. Puya, puya. Ok. Lo puedes hacer en computadora, lo puedes hacer apretando algo 146. Vean esas abreviaciones que le ponen a la compañera. Eso es lo bueno. ¿Y cómo me pones el signo de dividir con las teclas? Bueno, ya. ¿Cómo me pones el signo de dividir con las teclas? Terminamos la clase de computación, seguimos en la de razonamiento lógico. Vamos al siguiente problema. Tenemos tres, todavía tenemos tiempo para desarrollarlos, sí, 10 y 50. Yo quiero de... A ver, como yo tengo que ir a preparar mi otra clase, y las clases son de 40 minutos y lo hemos completado, escúchame. Ya usted vio el proceso, ¿verdad? Usted le quedan dos ejercicios más, dos problemas más para resolver. En estos minutos que quedan, ustedes se van a poner a desarrollarlos. Si hoy mismo, no quiero volver a escuchar, ¿cuándo se entrega? No. Hoy mismo, estos minutos que le quedan, realice su trabajo autónomo, ¿sí? Póngase a desarrollar sus ejercicios y hoy mismo envíelo a la plataforma, ¿sí? Para que después no diga, mía, que no pude, no me dio el tiempo. Bueno, entonces, con esto... Ah, no, la foto, chico, ¿cierto? La foto de la asistencia de la clase de razonamiento. Déjame. A ver. Sonrisa, prenda la cámara, por favor. Mía, deja de escribir, que no me dejas ver los nombres. ¡Sale, Ruz, que se le de la cámara! ¿Tienes en el chat puesto algo, mía? Dice, mía, Montalbán para todos. Ahora sí, todos. Sonrisita. Eso, muy bien. Déjame tomarle la segunda parte, porque ya están como muchos ustedes. Ahí sí, vamos. Sonrisita. Perfecto. Ahora sí, chicos, con ustedes me despido. Quedan trabajando su parte autónoma. Y les digo...